Buenos días Isabel, qué tal, buenos días Madrid. Las hamburguesas nos gustan a todos y las de aquí de Nimú muchísimo más porque es que hay para todos los gustos y además lo que decías, hay mucha diferencia entre unas hamburguesas y otras. Os voy a presentar a Jack, Jack Smith, buenos días. Hola, buenos días. Es el jefe de cocina de Nimú. Yo te voy a dejar ya que te pongas a trabajar y te voy a preguntar también porque nos decían cuando nos daba paso nuestra compañera Isabel, las hamburguesas nos gustan a todos, pero es que no son todas las hamburguesas igual. Que no son todas, casi mayormente las hamburguesas que se venden en todo sitio es de lo que es picado a máquina. Lo que hacemos acá es lo que es el picado a mano, que para que no se pierda el sabor, para que no se pierda el jugo. Los jugos tampoco. Y lo que pasa es el horno también, que es muy el carbón de la leña y todo eso da un buen sabor a lo que es la hamburguesa. Desde luego el sabor que le da el carbón, verdad, natural, no tiene nada que ver con el que puede darle con una parrilla. Luego hablamos de los ingredientes porque hay mucha diferencia entre una hamburguesa, lo que tenemos nosotros entendido como hamburguesa, con las hamburguesas premium que son unas de materias primas, bueno, pues muy selectas y de primera calidad siempre. Sí, la carne premium, lo que es, nos trae la carne que es Luismi de San Sebastián. Nosotros luego hacemos pedido casi húmeda ante la acción y todo, y acá lo tenemos lo que es la carne. Ahora lo que estamos haciendo, los tipos de hamburguesas que estamos haciendo es la hamburguesa bombón, que viene a ser de cinco tipos de queso, que es una línea de hamburguesas que están muy bien hechas, todos terminados al horno. Bueno, de todas maneras, para que nos quede claro, hablando primero de materias primas, hay diez variedades de hamburguesas que hay para todos los gustos, porque relacionamos siempre hamburguesas con la gente muy carnívora, bueno, pues sí, los carnívoros acaban de disfrutar, porque están las hamburguesas de guaguí, de ternera gallega, pero hay opciones para vegetarianos, para gente que quiera de pescado. ¿Cuáles son? Hay gente de lo que son, para lo que son los vegetarianos, que somos con lo que es el pan verde, que trabaja con lo que es... Por ejemplo, cada tipo de una ensalada, también cada tipo de hamburguesa lleva una ensalada diferente, salsa diferente, la salsa que es lo que es tenemos de frutos rojos, la salsa de lo que es el mojo verde, salsa de salmorejo, un poquito de lo que es barbacoa, todo lo que es la mostaza de yón, que es original, y siempre cada tipo de hamburguesa... ¿Y los panes de qué son? Porque este negro, por ejemplo, sería... Por ejemplo, este de tinta de chipirón. Y este podría ir para la hamburguesa de pescado. Es una hamburguesa que es la mediterránea, que le llamamos nosotros, es una hamburguesa de pescado. Que lleva bacalao, un 90% de bacalao y un 10% de gambas. Y un 90% de gambas, sí. Lo que según es el pan de cerveza, es de lo que es la carne premium, que da un buen sabor. Que sería para la carne de wagyu, para lo que mucha gente entiende como Kobe, que es la misma raza efectivamente, pero Kobe solo se llama a la que es de Japón. ¿Ese otro pan? Es un pan clásico, es un pan normal, que siempre hay gente que lo piden, oye, quiero un pan clásico, entonces... No nada más neutro para... Claro, no necesita, por ejemplo, poner un pan de tomillo y eso. Y acá mostramos lo que es el pan de tomate. Que ese, por ejemplo, ¿para qué lo recomendáis vosotros? Más de lo que hacemos para la marimontaña, que es un queso de cabra que va montado con anchoas y todo eso. Bueno, vamos a ver si podemos poner una hamburguesa al fuego, Jack, porque estaba ahora todavía terminando Reina de Picar, pero ya ha elaborado unas hamburguesas, las bombón, que llamáis vosotros. Sí, lo tenemos ahí ya preparada. Vamos a ponerla en el fuego, si te parece, a ver si podemos verlo antes de irnos, para poner esa hamburguesa en el fuego, como luego vamos a tener que volver, os vamos a enseñar cómo es... Una espátula, ¿queréis? ¿Cómo quedan? A ver, una espátula que encontremos por aquí, porque queríamos, pues eso, meter esas hamburguesas en el fuego y que podamos ver cómo se hacen, por lo menos al carbón, que hay mucha diferencia, insistimos, entre el sabor de una hamburguesa hecha en una parrilla o hecha en una sartén, con el sabor que adquieren y la textura y la jugosidad que están hechas en una parrilla de carbón. Bueno, esas son las bombón que van rellenos de queso, cinco tipos de queso para todos los gustos. Luego volvemos y os enseñamos las hamburguesas terminadas y otros platos que también hay en la carta. Sí, vale. Luego volvemos. Eso sí, muy bien, Mercedes, muchas gracias por darnos paso ya, porque además teníamos aquí todo preparado y nos daba miedo incluso que se enfriaran, porque esto pierde mucho con la temperatura. Os presento a Arturo, Martín. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Arturo, gracias por el madrugón, porque normalmente no estáis abiertos a estas horas. Me decían, hamburguesas para todo el mundo, incluso para la gente que no come carne. Hamburguesas desde gente para celíacos, gente para vegetaríamos, como tenemos una veggie que va acompañada con un pan verde de tomillo. Esta hamburguesa que no lleva nada de carne. Nada de carne, es un producto nacional, es un producto de totaliza, de las mejores empresas españolas, va acompañada siempre con un pan verde de tomillo para hacer resaltar el sabor de la hamburguesa. Porque aquí elegís un pan idóneo para cada tipo de hamburguesa. Exactamente, es un maridaje tanto de la salsa como del pan, como una ensalada de la chicoria, acompañada con unos sabores de cebolla también caseros, con una tempura de cerveza con harina. Todo se hace aquí, ¿eh? Exactamente. Porque nosotros hemos estado en la cocina enredando esta mañana un ratito y hemos visto cómo estaban haciendo estas patatas cortadas a mano, ¿qué estaban haciendo? Esta hamburguesa negra que estoy viendo, ¿qué es? Esta hamburguesa que tenemos aquí es una hamburguesa mediterránea, es la hamburguesa de bacalao, que se compone un 90% bacalao y un 10% gambas, siempre acompañada con un pan que mejor puede maridar, como tenemos un pan negro de chipiron, y una ensalada de miel con alioli, siempre acompañada también con una ensaladita de... Decía yo que voy a hacer una cosa, y es que esta es la novedad que tenéis ahora en la carta, que son las hamburguesas bombón. Estas son las hamburguesas bombón, que vamos a tener cinco tipos de variedades, De lo que quiero es que se vea que van rellenas de queso. Llevan un corazón de queso, llevan 170 gramos de carne y llevan 40 gramos de queso, y vamos a tener cinco tipos de queso, como es un queso cheddar, como es un queso azul, un queso manchego y demás. Bueno, el brie también, había varios... Estamos con ellos. Y esta es la diferencia también... Está la reina de la casa. Aquí tenemos una hamburguesa premium, de una carne de la mejor raza gallega, proveniente de carne y galoismi, es una carne que picamos a cuchillo, como todo el producto que tenemos aquí, una carne que va a terminar en un hospe de carbón natural de encina, con un pan de cerveza negra, acompañada de unas patatas con piel, también cortadas y lavadas aquí a mano, y con una ensalada de mostaza dillón, para que resalte el sabor de la hamburguesa. Estas son, digamos, las opciones que nos dan hechas, pero yo puedo llegar y decir, bueno, quiero pan de cerveza con la hamburguesa vegetariana... Exactamente. Podemos, ¿verdad? Tenemos, de lunes a jueves, cada cliente tiene la posibilidad de crearse la hamburguesa según su gusto, con su pan, con su ensalada, con su tipo de salsa y con su tipo de producto. Y quien dice, mira, yo soy carnívoro, a mí la carne dámela en trozo. Pues si eres carnívoro te puedes llevar un chuletón como tenemos aquí. Un tibón, el corte americano, ¿verdad? Es un corte americano tibón de los steakhouse neoyorquinos, que pocos se ven aquí en Madrid. No, porque este es un corte americano que lleva una parte de solomillo y una parte de lomo. Exactamente. En el mismo plato podemos probar tanto el solomillo como el lomo bajo fileteados. Se presenta con sus acompañamientos, con una salada mezcla, con unos salitos de cebolla y con unas patatas con su piel. Y luego, ¿otros platos? Luego tenemos varios platos más, lo que pasa es que no tenemos tiempo para presentar todos. Entonces, bueno, tenemos aquí un plato que vamos a incorporar ya a partir de la semana que viene, que es como un pulpo al carbón sobre una base de salsa de patata. Y de postres hemos seleccionado los que nos han parecido más originales, que es esa tarta de Oreo. Exactamente. ¿Y ese otro postre? Ese pastel de manzana que lleva con un toquecito de canela y un golpe al carbón. Luego, aparte, también tenemos unos postres de la casa de Oreo y Balaguer, un pastel de castellano. Te tengo que cortar, Arturo, porque es que quien quiera saber ya más cosas tiene que venirse aquí. A desengaño número 14, de estado del terreno, Balaguer. Se lo sabe muy bien, como se nota, que trabaja aquí. También hay un menú gourmet a mediodía por unos 11 euros y pico que está muy bien. Pero ya sabéis, sobre todo los amantes, las hamburguesas, no necesariamente carnívoros recalcitrantes, porque también hay opciones vegetarianas de pescado, de pato, incluso, lo pueden hacer aquí de lunes a domingo, todos los días. Exactamente, todos los días. Y cierran tardísimo. De una a una de la mañana. Estamos aquí interrumpiendo. Gracias. Gracias. Gracias.